En el corto plazo no podemos descartar una corrección en los títulos de técnicas reunidas hacia el soporte más inmediato, el que presentan los 36 euros ante resistencia. Puede que incluso la corrección le lleve más abajo todavía, pero aún así, a día de hoy no tenemos la menor señal de debilidad dentro de la actual serie de precios. De hecho, desde el punto de vista técnico lo que tenemos es un impecable canal lateral alcista, que en teoría debería lanzar el título hacia la zona de resistencia que presentan los máximos de 2015, esto es, los 45 euros, y por encima los máximos históricos, los 46,01 euros. Al fin y al cabo, una tendencia alcista es aquella que se caracteriza por construir mínimos en máximos crecientes y eso es lo que tenemos a día de hoy.